Vamos a ver cómo calcular la excavación y el relleno de material. Cuando estamos haciendo una zapata, ya sea una zapata corrida o una zapata aislada, necesitamos forzosamente hacer una excavación. Aquí te voy a explicar cómo hacerla correctamente con este formato. Y comenzamos a ver este formato que es una excavación en cepas por medios manuales en un terreno tipo B. Aquí este formato se compone, bueno, si le quieres poner su clave, el elemento que vas a analizar. O sea, que yo tengo aquí muchas zapatas, entonces las voy a agrupar en zapata A1 y B1. Dependiendo de lo que tengas que construir, o sea, la cantidad de zapatas, tú vas a plasmarlo aquí, referenciándolo y dándole un nombre como lo ves aquí, dándole también su eje, su tramo, el largo, ancho, el alto, el número de piezas, porque dentro de estos ejes puede haber dos piezas y el subtotal. Aquí es muy sencillo, para la excavación no tiene mucha ciencia. Lo que vamos a hacer es ubicar nuestro elemento, ubicar lo que vamos a excavar. Por ejemplo, es una zapata aislada de pedestal, de 60 por 60 centímetros, de espesor 30 centímetros. El dado es de 18 por 18 centímetros y una altura de 50 centímetros. Aquí está en metros, pero yo lo estoy expresando en centímetros. Nos vamos al croquis. Este es el croquis de nuestra zapata aislada. Con base a este croquis vamos a hacer la excavación. Puede ser de varias formas. Aquí el ancho, como vimos, es de 60 centímetros. Puedes hacer el ancho dependiendo si tu supervisor te lo permite. Puedes hacer la zapata ajustada. Estos son 60 centímetros. Aquí está el terreno natural. Está teniendo contacto con terreno natural. Lo cual no es recomendable porque se podría contaminar tu elemento. Por eso es recomendable dejar un poquito de sobre-excavación o un sobre-ancho para que tú tengas la capacidad de maniobrar, de poner tus límites de simbra. También para que tú puedas maniobrar ahí cuando estés colocando el acero. Esto también si el supervisor te lo permite. En este caso yo voy a dejar aquí algo de sobre-excavación para hacer las maniobras correspondientes y para que los límites de la simbra no topen con el terreno natural. Tengan un poquito más de espacio. Ya estamos aquí de nuevo. Entonces ya sabemos lo que vamos a hacer. Yo le voy a dar un metro de largo por un metro de ancho. Esto, acuérdate, estamos en la excavación. Por 90 de altura. Esto va a ser mi excavación. Número de piezas 1 y el subtotal aquí me la da automáticamente. Lo mismo va a ser con las demás. O sea, con todas estas lo vas a plasmar aquí en caso de que tengas un proyecto muy grande. Si no lo tienes, pues simplemente las que vas a necesitar. También si tienes otro tipo de zapatas, pues acá, por ejemplo, aquí tengo dos tipos. Este es otro tipo de zapata. Hace los cálculos correspondientes. ¿Cuáles son los cálculos correspondientes para saber ya qué relleno vas a necesitar? Son los siguientes. Vamos a hacer un cálculo del volumen para restarle eso a la excavación. Fíjate bien cómo se hace. Tenemos que la base de la zapata, que es esta, es de .60 por .60 metros. Aquí lo tenemos en el concepto. Por 30 centímetros de espesor o .30 metros. Aquí está. Hacemos esta multiplicación y nos da el volumen de la base de esto. Ahora necesitamos saber el volumen del dado, que es esta parte. Ya tenemos la primera que es la base. Ahora sigue el dado. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar el 18 o .18 por .18 por 50 centímetros, o sea, por la altura. Ahora vamos a tener que sumar estos dos resultados para que nos dé el volumen total de todo nuestro elemento. Si tienes dos tipos de zapata, pues haz la operación para un tipo y haz la operación para el otro tipo de zapata, que prácticamente es lo mismo. Ya teniendo estas operaciones, aquí ya tenemos lo que va a ser nuestra excavación. Aquí nos hace una sumatoria y nos vamos al otro formato, que es el de relleno y compactación en cepas con tepetate, o puede ser caliche, puede ser material de banco, material inerte, como lo llames. Y ahora pones aquí el volumen de la zapata, el volumen de la excavación, número de piezas subtotal. Estas dos columnas son nuevas, no estaban acá arriba, en el formato de la excavación. ¿A qué se refiere esto? Bueno, el volumen de la excavación ya lo tienes, que es este, en el subtotal de tu formato de excavación. Esto se pasa automáticamente aquí. El volumen de la zapata ya la tenemos, que fue la operación que hicimos al principio con nuestra zapata número 1, y el total es .13. Este .13 lo reflejamos aquí, lo mismo porque es la misma zapata de este lado y también el mismo volumen de excavación. Cuando cambias de zapata, pues debes de fijarte bien cuál es la zapata diferente. En este caso aquí ya cambió a .35, ¿por qué? Porque el volumen de mi segunda zapata, eso da .35 metros cúbicos. Entonces ya tenemos la información, lo que hace este formato es restar el volumen de la excavación menos el volumen de zapata, por el número de piezas ya te da un subtotal. Aquí va a reflejar los resultados, te va a dar un subtotal, y al final te va a dar un gran total, que es la suma de todos los subtotales de tus zapatas. Que aquí te lo dan en un volumen total, pero pues si lo quieres saber individual, pues se va solamente al subtotal. ¿Y dónde se encuentra este formato? Te lo voy a dejar en los comentarios. Ahí en ese producto está esta tabla muy útil y otras tablas más para calcular pie tablón, para calcular concreto y para hacer generadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!